Hoy, 22 de noviembre de 2024, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí. Directora Gabriela Gutiérrez, Maestra Leticia, Regina C. Daniel Lirio, y demás profesores que nos acompañan. Compañeros, Jessica, Justin, Natalia, Dallay, Mayumi, Monserrat, Daniela, una servidora, Alice. Pues, nuestras más apreciables y gratitudes a nuestras familias y amigos que nos estuvieron aquí acompañando, pero también que nos estuvieron apoyando durante todo este año, tres meses que llevamos en toda esta práctica. Antes de todo, quiero hacer una mención enorme para nuestros compañeros que comenzaron este camino, pero porque por algunas razones no pudieron estar. Excompañeros, que en especial a nuestra querida Bere, que no se encuentra aquí, pero que también junto con nosotros estuvo acompañándonos durante este tiempo. Y muy en especial también a nuestra compañera Chava, que hace casi un año, no sé, pues, no nos abandonó porque siento que sigue aquí con nosotras y que espero también que esté recibiendo su luz y su cópia. Y también a los demás compañeros que por alguna razón ya nos siguieron con nosotros. Quiero comenzar agradeciendo a nuestra maestra Leticia por compartir con nosotros su conocimiento, su tiempo, su esfuerzo, su alegría y su persona. Sé que somos un poco difíciles de enseñar. Yo creí que la difícil era yo. Y de aprender, pero aún así puso todo frente a mi corazón, clase tras clase, durante este año tres meses que estuvimos juntos. No todo fue bello y perfecto. Tuvimos contratiempos y descolones, pero toda la parte del show, para que no se hiciera tan aburrido este camino. Creo que mis compañeros estarán de acuerdo con nosotros, en que estamos agradecidos por todo. También un agradecimiento a las personas que nos estuvieron acompañando. Entre ellos, el maestro Ricardo Ramírez, por sus capacitaciones y también paciencia para quienes estuvimos con él en la capacitación de RCP y de geriatría. Y también a Anita, a los bello Gutiérrez, que también nos aguantó mucho cuando la saturábamos de trabajo. Al igual, un gran aplauso a nuestras familias, papás, tíos, hermanos, hijos, parejas, amigos, ya que su apoyo moral, económico, tiempo, fue de gran ayuda para nosotros. Sin ustedes, no hubiera sido más difícil lograr este logro, o inclusive hasta imposible. Familias, muchas gracias. Por último, Jessica, Justin, Natalia, Mayuni, Monse, Darae, Daniela, Bere, Saori, Sharon. Fue un gusto, y eso viene de mi parte, fue un gusto ser su compañera durante este año. Gracias a sus familias porque nos permitieron compartir este tiempo. Y aunque también tuvimos descolones entre nosotros. Las prácticas fueron muy padres. Y pues arriba a la generación de martes y viernes 2023-2024 del Instituto de Enfermería Emiliano Zapata, sede de la estación. Gracias.